Vamos a hacer unas picadas super easy peasy. ¡Vámonos! Agarramos nuestra bolita de masa, que esté bien amasada, esa es masa de nixtamal, y la vamos a tortear así como un huarache, dependiendo que tan grandota la quieras. Así la vas a hacer. La colocamos en un comal y aquí mismo también la puedes estirar. Ya que esté un poquito doradita, entonces le das la vueltita, y aquí se te va a esponjar tantito. Tenemos que se coza muy bien la masa, no tengas la llama super fuerte, porque entonces se va a dorar mucho más rápido antes que se cueza muy bien la masa. Vamos a parte de cebollita, que esté chiquita o grandota, como tú quieras. Listo, ya teniendo la cebolla picadita, lo vamos a hacer al ladito, y vamos a traer nuestra picada. Aquí le vas a levantar las orillas como si hubiera, como si es un sope, pues. Con mucho cuidado y no te vayas a quemar. Excuse my burn. Open here. Y si no puedes, si dices, me quemo, me quemo, agárrate dos pedacitos de papel y ayúdate con eso. No pasa nada. You're still the same woman. Le levanto aquí en el medio también para que tenga donde se agarres y le vas a agregar alguna otra cosa más que el chilito para que se sostenga muy bien. Y así vas a hacer todas tus picadas. Ahora sí, ya que tenemos todas nuestras picadas, también ten listo el queso cotija y cualquier salsita que vayas a usar. Si te acuerdas, yo hice esta salsita roja, súper riquísima, pues es la salsa que voy a usar. Pero puedes usar cualquier salsa que te guste a ti. Aparte de eso, vas a necesitar manteca. Yo tengo manteca de tocino, pero puedes usar manteca de cerdo, manteca de lo que te haya sobrado de las carnitas, si es que aún lo tienes. Yo solamente tenía esta de bacon, de tocino. Esa es la que voy a usar. Vamos a regresar las picadas al comal, que esté bajito, que no esté muy alto. Y aquí le vamos a agregar la manteca, ¿ok? Por dentro. Si te repugna mucho lo que es la manteca, pues, you shouldn't be eating this. Porque esto es lo que le hace el toque súper riquísimo a tus picadas. Ya que empiece a bombear lo que es el aceite o la manteca, le vas a agregar la salsa. Bastante salsita. O la que guste. Así nomás, sin miedo. Sin miedo al éxito. No te preocupes por la manteca, porque usualmente cuando le agregas la salsa, se empieza a salir y entonces hace los laditos doraditos. And it's just so delicious. Aquí vamos a esperar a que empiece a hervir, más bien, a que empiece a hervir tantito o bombear. I don't know how to explain it. Que se empiece a calentar la salsita, le agregamos la cebolla y el queso. Listo. En cuanto mires esto, que esté bombeando, that's your key. Le agregamos la cebolla. Le agregamos el queso cotija, o el queso que tú gustes. Usualmente es queso cotija. Le agregamos unas pepitas así tostaditas. Delicious. Así. We take them out, porque están listas. Check this out. Y listas. Aquí están tus picaditas. Ya si le quieres agregar pollo, carnitas, cualquier otra cosa, entonces ya sería un sope. Las picadas solamente es con chile, quesito y pepitas. ¿Ok? Así. Y pues no se fríen. Simplemente le agregas la mantequita por dentro. Mucho cuidado. No te vas a quemar las guetas. Con permiso. This is so good. Super picositas. Como debe de ser una picada. Es por eso que se llaman picadas. Usualmente se come after a hangover. Para que te cures la cruda. Súper deliciosa. No te olvides agregarle las pepitas. Ese es un toque de mi cuñado súper riquísimo. Y pues ojalá les haya gustado. Me regalen un like. Se suscriban a todas mis redes sociales. Y los veo hasta la próxima. Muchísimas gracias. Pues sí. Como yo tenía huevito aún del huevo en chile que hice el otro día. Pues guess what. Picadas con huevito. Órale.